Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada cierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició No imaginas Cómo sería yo Si hubiera esperado Segundo más el amor Ni mis gestos Ni mi propia voz Ni mis besos Serían hoy de los dos La casualidad Se puso el disfraz La casualidad De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Soltando su efecto Nos acarició Nos acarició Si quieres venir Ni cada planeta Ni cada planeta Ni cada misterio Ni cada comien Ni cada deseo Ni cada estrella No, 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 no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.